Hoy cerramos con natación porque también tenemos que dejarles con un buen resultado que se ha producido este fin de semana en el Centro Acuático de Málaga con motivo del Campeonato de España de Natación que se está celebrando en la capital andaluza. Luis García Lizarán, el Lorquino, ha quedado en quinta posición de la prueba de 50 braza. El nadador del Club Natación Pozuelo hizo una marca de 24,38 segundos, bajando tres veces su marca personal. Su próximo reto será mañana martes a las 10 de la mañana en la prueba de los 100 metros braza. Ha ido pasando clasificatoria, se ha metido en la final. Enhorabuena para Luis García Lizarán porque mañana buscará también meterse en la final de la prueba de los 100 metros braza.